Bueno amigos, la temporada de influenza está llegando a su punto máximo del año y según los centros para el control y prevención de enfermedades conocidos como los CDC, 38 estados en toda la nación norteamericana ya están reportando gran actividad de la gripe. Clara López de CNN nos explica por qué no es demasiado tarde para que usted se pueda preparar. Con la temporada de gripe llegando, los expertos sugieren que ahora es el momento de actuar. Todavía hay tiempo de sobra para vacunarse y para que su cuerpo desarrolle inmunidad antes de que la temporada se acelere. Tomar las precauciones adecuadas es algo más que mantenerse seguro. En realidad es menos probable que propague el virus si está vacunado. Especialmente durante las fiestas. Todos nos estamos moviendo, visitando amigos, familiares. Las personas con mayor riesgo de contraer la gripe son aquellas con pulmones comprometidos y las que están en las dos puntas del espectro de edad. Los menores y los más adultos. Los ancianos de la comunidad cuyos síntomas inmunes no son tan fuertes como solían ser. Los niños muy pequeños cuyo sistema inmunológico aún no ha desarrollado inmunidad contra la gripe también son susceptibles. Además de vacunarse contra la gripe, hay otros pasos simples que puede tomar para protegerse y proteger a las personas que lo rodean. Lávese las manos regularmente. Cúbrase la boca y la nariz cuando tosa o estornude y quedase en casa cuando no se sienta bien. Para el Minuto de Salud, les informó Clara López.